Hola, hola. ¿Cómo saber si necesitamos vitamina B o no? No tenemos conciencia en muchas ocasiones de las necesidades vitamínicas que tiene nuestro cuerpo, pero debemos estar alerta a los mensajes que el cuerpo emite. Recuerda que el cuerpo habla, solo que nosotros no lo escuchamos. No prestamos atención a sus mensajes, y eso es injusto en muchas ocasiones. Las vitaminas son sustancias que el cuerpo necesita para el funcionamiento celular. Crecer y desarrollarse normalmente, y sus deficiencias pueden causar problemas. Una de las vitaminas más importantes es la vitamina del complejo B o vitamina B. Las vitaminas B son la B1, diamina, B2, riboflavina, B3, niacina, B5, ácido pantoténico, B6, B7, billotina, B12 y ácido fólico. Las vitaminas ayudan los procesos que hace el cuerpo para obtener energía de la comida que consume. También ayudan a formar glóbulos rojos. Puedes obtener vitamina del grupo B en las proteínas como el pescado, pollo, carne de res, huevos y productos lácteos. Los vegetales de hojas verdes, oscuras, frijoles, judías, también tienen vitamina B. A y algunos cereales también tienen vitamina B. Si sufres de deficiencia de vitamina B, puedes sufrir de enfermedades. La falta de vitamina B12 y B6 puede causar anemia. Las vitaminas B son nutrientes que el cuerpo necesita para cumplir muchas funciones esenciales. Por ejemplo, mantener un metabolismo normal. El metabolismo es el proceso por el cual el cuerpo obtiene energía de los alimentos. Producir glóbulos sanguíneos sanos. Apoyar el buen funcionamiento del sistema nervioso. Reducir el riesgo de enfermedades del corazón. Reducir el colesterol mal o LDL. Aumentar el colesterol bueno, HDL. ¿Cómo saber si tienes falta de vitamina B? Puedes presentar sarpullido, hormigueo, guardor en las manos y en los pies, labios agrietados, collagas en la boca, pérdida de peso, debilidad, fatiga, cambios en el estado de ánimo. De presentar estos síntomas, podrías necesitar una prueba para destacar las deficiencias de esta vitamina. Por lo tanto, recomiendo siempre acudir a tu médico de confianza para que realice las pruebas necesarias. Esto es de vital importancia, ya que el riesgo de deficiencia de vitamina C podría ser mucho más alto y traer consecuencias graves. También puedes tener deficiencia de vitamina B si tienes enfermedad celíaca. Es importante que investigues si tienes intolerancia al gluten. A lo mejor en algún momento de tu vida no sabes que eres intolerante al gluten, pero tu cuerpo habla y tiene manifestaciones y no te has dado cuenta que puede ser el gluten. Entonces es importante si pueden hacer pruebas de sensibilidad alimentaria. Ahí vas a reconocer qué alimentos te caen bien, qué alimentos no y qué alimentos tu cuerpo tiene tolerancia o no. Se puede también tener deficiencia de vitamina B si te han hecho alguna cirugía. Por ejemplo, si has tenido algún problema gástrico, si tienes familiares genéticamente que sufren de anemia, si tienes fatiga e incluye mareos, puede ser deficiencia de vitamina B. Como siempre, yo les daré consejos para que tengan un estilo de vida saludable, tengan calidad de vida y que la comida sea tu medicina y así no sufras enfermedades crónicas degenerativas a futuro. Alimentos que debemos consumir en nuestra dieta diaria que contiene los diferentes tipos de vitaminas del grupo B. Los cereales integrales enriquecidos, vegetales de hojas verdes como la espinaca, acelga, arugula, vegetales como los espárragos, tenemos las lentejas guisantes verdes, frutos secos, pollo, pescado, huevo, salmón y atún, frutas como el aguacate, kiwi, naranja, papaya. Es importante complementar la alimentación con una fórmula vitamínica que a pesar de que los alimentos tienen vitaminas, muchos de ellos al ser procesados, tener preservativos y no estar cultivados de la mejor manera posible, pierden un poco sus nutrientes. Recuerden que a los animales inclusive si comemos lácteos también y si comemos proteínas pueden estar inyectados con hormonas, esto puede ser realmente grave para nuestra salud ya que eso contamina nuestras células por los radicales libres. Entonces es importantísimo consumir antioxidantes, las vitaminas son antioxidantes que protegen a tus células de radicales libres. Es muy fácil, es muy fácil perder nuestras reservas de vitamina B, sobre todo de la vitamina B12 cuando sufrimos niveles de estrés y con esta vida cotidiana que tenemos. Así que por favor consuman alimentos altos de vitamina B, recuerden que con conciencia, con salud, podemos lograr todos nuestros sueños y todas nuestras metas. Bye, bye.